Canarias 2.0 Recuperación de la mesa mota en la laguna. Consejos 2.0 Visitamos el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Recomendaciones para usuarios de los eSports. Spin Up, un impulso para los investigadores de las islas. Avanza el proyecto de recuperación de la mesa mota. Si tienes un proyecto MAC, te ofrecemos la divulgación en Canarias 2.0, tanto en radio como en televisión. En ocasiones, la mano del hombre modifica el paisaje transformándola hasta alejarse de su aspecto y composición original. En el municipio de la Laguna, formando parte del macizo de Anaga, la mesa mota ha sufrido diversas transformaciones, en función del uso que se le ha dado a lo largo del tiempo. Tradicionalmente fue un terreno dedicado a la explotación ganadera pastoril y forestal. El abandono progresivo del pastoreo y la pérdida del aprovechamiento forestal de las plantaciones de eucalipto, han supuesto una transición a otros usos con efectos o impactos significativos sobre el territorio. Nos encontramos en la mesa mota, que es un ámbito natural compartido por los municipios de La Laguna y Tegueste, y donde el Cabildo de Tenerife tiene unas propiedades desde hace ya bastante tiempo, y en el año 2016 decidió empezar su restauración y revegetación de las parcelas aquí presentes. El proyecto se inició en 2017, ha continuado en todo el 2018 y finalizará a mediados del 2019. Ha consistido principalmente en la restauración de los perfiles del terreno que habían sido degradados por una actividad de motocross que existía de forma ilegal, y también para la recuperación de la parte vegetal. La segunda parte de importancia fue la erradicación de la flora exótica aquí presente, que consistía básicamente en los eucaliptos, las tuneras y el tojo, o el espinero, que también se suele llamar. Dentro del proyecto se contempla restaurar los perfiles alterados por la actividad de motocross, definir una vía principal en el interior de las fincas que sirva como sendero pedestre, habilitar una zona de aparcamiento utilizando pavimentos neutros e integrados en el entorno, pero de bajo mantenimiento. Donde antiguamente había un terraplén sin vegetación, se aprovechó para construir un espacio de aparcamiento y para ello se utilizó un pavimento de bajo impacto paisajístico, ya que combina el pavimento de hormigón con la tierra vegetal que existía en esta zona. Con el tiempo crecerá hierba y este lugar parecerá menos inhóspito de lo que actualmente se puede ver. Además se contempla la restauración vegetal de todo el entorno, utilizando especies autóctonas y erradicando la flora exótica existente. Actualmente la tunera causa bastantes problemas porque se expande por lugares que debieran estar ocupados por otras especies autóctonas. El proyecto contempló la erradicación de esta especie para sustituirla por otras especies de mayor interés ecológico del monte verde. La tercera especie que eliminamos fue el eucalipto. Estaba la zona oeste bastante ocupada por este tipo de especies, que se cortó y se eliminó por completo, de tal forma que al desalojarlo quedaron lugares bastante abiertos, pero que, como se puede ver en esta zona, se vuelven y se están llenando de especie propia nuestra, como pueden ser los brezos o las fallas. Esta es la instalación de riego que se ejecutó para regar la plantación de Monteverde en los momentos más desfavorables, especialmente en verano. El agua proviene de Tegueste y llega hasta esta arqueta, de donde se reparte hacia la zona este de la parcela y hacia la zona oeste de todo el ámbito que se va a revejetar. En lugar de estas especies invasoras, se está repoblando con Monteverde. Tras la finalización del proyecto y con algunos años para dar tiempo a que la vegetación crezca, obtendremos un paisaje reconocible de Lauricilva y de Monteverde de nuestro entorno de la ciudad de La Laguna. El proyecto avanza, con el único objetivo de mantener y promover la biodiversidad para devolver a este espacio su aspecto original y para el disfrute de todos los visitantes. Evidentemente, la colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de ámbito, a pesar de que tenemos una población asidua a este lugar bastante respetuosa con el entorno, siempre hay alguna que no lo es. Y por este motivo deseamos que todo visitante, todo usuario de este lugar, respete todo lo que nosotros solemos hacer, que básicamente es recuperar el entorno paisajístico de la mesa moto. Prevención en el uso de las nuevas tecnologías El éxito de nuestro parador se debe al cuidado que ponemos en cada uno de los detalles, la calidad de nuestras instalaciones, el buen trato del personal y la satisfacción de nuestros clientes por el servicio recibido y la protección de su información. Nuestros clientes recomiendan nuestros servicios a amigos y conocidos, por lo que nuestro parador goza de una excelente reputación. Para seguir cuidando a nuestros clientes, decidimos crear una página web donde pudieran hacer sus reservas online. Al hacerlo, debíamos tener en cuenta algunas medidas de seguridad. La página web es HTTPS. Los datos que proporcionan nuestros clientes se almacenan cifrados y ofrecemos la posibilidad de utilizar medios de pago seguro. Además, esta web contiene información clara y detallada de todos nuestros servicios. Cuando un cliente llega a nuestro parador, nuestro personal toma sus datos, que serán almacenados de forma segura. Además, ponemos especial atención en informar detalladamente a nuestros clientes de todos los servicios que tienen a su disposición. Durante su estancia, nuestros clientes tienen a su disposición multitud de servicios, siempre protegiendo su confidencialidad y su privacidad. Además, antes de marcharse les solicitamos que rellenen una encuesta de satisfacción. Queremos conocer sus opiniones. También les animamos a comentar su experiencia en las redes sociales. Para nosotros, el cliente es lo más importante. Por eso, ponemos especial cuidado en hacerle sentir bien y proteger su información. Implementamos las medidas de seguridad necesarias para cumplir este objetivo. Cifrado de datos, copias de seguridad, servicios en alta disponibilidad, protección de la privacidad, etc. Cumplir los requisitos normativos y regulatorios y aplicar las medidas de seguridad correspondientes garantiza la protección y satisfacción de nuestros clientes. Sus comentarios en las encuestas de satisfacción y en las redes sociales nos permiten seguir mejorando día a día nuestros servicios. Investigadores canarios en la planta 3 del Museo Hélder. En Canarias 2.0 seguimos descubriendo el Museo Hélder de la Ciencia y la Tecnología en las Palmas de Gran Canaria. Hoy subimos a la tercera planta. Aquí encontramos el mural Pioneros, un virtual paseo por la historia y las creaciones de los hombres y mujeres que han forjado el conocimiento científico. Uno de los objetivos primordiales del Museo de la Ciencia es, lógicamente, divulgar la ciencia que se realiza en Canarias. Los proyectos de investigación, quién se dedica a descubrir, quién trabaja día a día desde la universidad, los ámbitos sanitarios, el contexto de los institutos de investigación. De hecho, para promover nuestras figuras insignes, todos ellos Premios Canarios de Investigación, hemos puesto en marcha un proyecto, Canarios en la Ciencia, de formato escénico, teatral, para, inspirados en la vida de científicos en activo que están en vida, descubrir cómo es la vida del día a día de un investigador canario. Así promovemos el mundo de las ciencias, las carreras de la ciencia, y promovemos también lo importante de gente que hoy en día está trabajando desde Canarias para el resto del mundo, en el mundo de la investigación. El museo ha dedicado una sala especial para divulgar la ciencia y la investigación que se desarrolla en nuestro archipiélago. Estamos en la sala Ciencia e Investigación en Canarias. Es una sala dedicada en exclusiva, de forma preferencial, a los proyectos de investigación que se desarrollan en Canarias, desde las instituciones más punteras en los distintos ámbitos. El Instituto Astrofísica de Canarias, el Banco Español de Algas, el ITC, distintos institutos que, como digo, en Canarias hacen ciencia, que exportamos a todo el mundo. La sala cuenta con unos paneles descriptivos, más institucionales, donde los visitantes pueden ver qué institutos existen, dónde se ubican, cuáles son sus áreas preferenciales de investigación, y luego, como ven, distintos módulos interactivos sobre algas, oceanografía, astronomía, investigación biomédica, como digo, todo realizado aquí en Canarias. Durante nuestra visita, coincidimos con un histórico investigador canario, Roberto Moreno Díaz, pionero en el estudio de la cibernética y la robótica en nuestro país, y Premio Canarias 1985. Nacido en Galdar en 1939, en la década de los 60, ya trabajaba en Estados Unidos, en el diseño de un robot que debía viajar al espacio. En el año 65, trabajando con un robot, el robot que iba a ser destinado a Marte, ya la Luna ya se había ido, entonces, en Estados Unidos, era una carrera, y se dirigía a Marte. Entonces, aquello parecía que estábamos trabajando en ciencia ficción, pero era realmente, realmente excitante. La investigación realizada en Canarias, destacó históricamente en dos campos científicos, la química orgánica, con el investigador tinerfeño Antonio González, ganador del Premio Príncipe de Asturias, y tres veces nominado al Premio Nobel de Química, y la botánica. Ha habido botánicos interesantes, aquí estuvo Humboldt, evidentemente, y desde entonces, ese origen, ese núcleo, que es característico, por así decirlo, de las islas, debido a la situación geográfica y geológica de las islas, se vio aumentada, por un lado, en la geología, la propia geología, otro del esforo bravo, otro clásico, de los investigadores canarios, y, sobre todo, más recientemente, por la astrofísica, en el sentido clarísimo, de lo claro y limpio que son los cielos en Canarias. Un capítulo aparte, merece la medicina, que en Canarias ha sufrido una expansión investigadora asombrosa, en los últimos, yo diría, en los últimos 30 años. Actualmente, la investigación en Canarias está experimentando un importante auge en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, con importantes investigadores con proyección internacional. Antes la investigación era más vocacional, uno investigaba en aquello que le gustaba, ahora la investigación es más práctica, tiene un aspecto, una vertiente, que es nueva, en lo que respecta a la ciencia y la tecnología, que tradicionalmente se hacía en Canarias, es que es de aplicación inmediata y que realmente lo que cuenta ahí es la aplicación, es el desarrollo de tecnologías de aplicación y que permitan la producción en gran escala y, por consiguiente, que incidan directamente en la economía. En la actualidad hay gente, concretamente en física, en nanotecnología, tenemos una reciente, premio Canarias, en Catalina, en Terenife, tenemos en biología, recientemente, un chico canario de Gran Canaria que ha trabajado con premios Nobel y tiene trabajos de importancia considerable. En astrofísica tenemos no solo al fundador del creador, Paco Sánchez, sino también a Rebolo, que es otro referente. Como no podía ser de otra forma un museo de la ciencia situado en Canarias, tenía que tener representación de todos esos proyectos de investigación que se están realizando en nuestra Tierra. Astronomía con el Gran Telescopio de Canarias, oceanografía como la plataforma oceánica de Canarias, algología, multitud de proyectos que se llevan a cabo en nuestras islas. Los visitantes del Museo Hélder encuentran en esta sala multitud de proyectos que puede parecer que se desarrollan en laboratorios apartados de la sociedad, pero una vez aquí, en el Museo, con nuestros guías y cuando son explicados, la gente entiende la importancia de que en Canarias se desarrollen todos estos proyectos que tienen proyección mundial. El futuro de la ciencia y la tecnología en Canarias pasa por incentivar las vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes, una misión que tiene muy presente el Museo Hélder. La educación del niño tiene que ser una dedicación equilibrada y, desde luego, con énfasis en matemáticas, lengua y arte. La vocación se despierta despertando la curiosidad en los críos. La curiosidad en los críos se despierta haciendo que ellos tengan un mundo rico, diverso. Yo me aficioné en la electrónica. ¿Por qué? Porque vivía en un mundo alrededor de la electrónica porque tenía un hermano que tenía un taller de radio y era mayor que yo y entonces yo me pasaba cacharreando allí. Y luego tuve profesores en bachillerato que eran buenos en física y yo en matemáticas y a mí me fue por ahí. Después el profesor de física, el catedrático de física de la URA me empujó para la electrónica en Madrid. Entonces, o sea, que son tus profesores y tu entorno. La ciencia y la tecnología hay que vivirlas y motivar a la gente, a los niños y a los jóvenes que lo vivan. Y esto es la labor que tiene el museo. Y el futuro está en la buena educación de los niños y entonces debemos despertar en ellos la afición por el manejo de la tecnología y de las ciencias. Y ese fomento habría que conseguirlo explicando a los niños que un aparato no es una cosa que se aprieta la tecla y ya está. Sino explicarles el fundamento y lo que ha costado en la historia llegar a ese que tocando un botón ya puedes estar viendo y charlando con un compañero, un amigo, que parecía imposible hace 15 años. Para una empresa hay pocas cosas más importantes que la continuidad del negocio y el buen funcionamiento de los equipos. Diversos informes calculan que a finales de 2019 el gasto de las empresas en ciberseguridad alcanzará los 124 mil millones de dólares en todo el mundo. La optimización de los servicios informáticos y la protección de sus datos puede ahorrar muchos costes. Existe una nueva tecnología creada por la empresa canaria Alicius Informáticos que ayuda a mantener los equipos de las empresas garantizando su mejor rendimiento y fiabilidad y aumentando su durabilidad. Se trata del programa Alcón Keep Safe. Alcón nace como un producto dedicado o pensado para el empresario y para cualquier persona que para su trabajo necesite de un ordenador y que ese ordenador esté constantemente digamos al 100% de su capacidad. Es un producto que está diseñado para dar los máximos recursos a la máquina constantemente y cubre cualquier tipo de necesidad que pueda tener una persona que trabaja con este tipo de herramientas desde la seguridad el que no seamos atacados y si estemos constantemente actualizados un call center por si acaso tenemos algún tipo de duda también tenemos monitorización constante de la máquina para intentar evitar ataques o directamente darnos cuenta de un fallo antes de que realmente se produzca. Alcón Keep Safe realiza un mantenimiento predictivo detectando problemas antes de que sucedan también permite alargar la vida útil de los equipos y actúa para reparar los daños detectados. Bueno este es un caso de un gráfico que tenemos del uso de la CPU en cualquier ordenador en las últimas 48, 24 horas una semana con estos gráficos nosotros somos capaces de identificar cuando a una persona se le está quedando realmente corto el ordenador porque el uso de CPU va a estar constantemente en valores muy altos y los valores bajos nunca van a existir entonces Alcón es una herramienta que te ayuda a identificar cuando un ordenador realmente se está quedando anticuado además Alcón KeepSafe permite realizar auditorías de software y hardware en tiempo real tecnología de primer nivel hecha en Canarias para el mundo Del uso recreativo de los videojuegos a la profesionalización Los avances experimentados por las tecnologías de información y comunicación han provocado cambios en la forma de entender y consumir los medios de comunicación Los videojuegos no han sido ajenos a estos cambios Un ejemplo de esa evolución en el consumo de videojuegos es el que se ha producido en los deportes electrónicos o eSports Dicho fenómeno propone el paso de los videojuegos entendidos como entretenimiento a su concepción como evento social espectáculo y en última instancia competición profesional Si comparamos el uso que se hace de los videojuegos en casa a nivel de ocio con el que se hace a nivel profesional de los eSports tenemos que tener en cuenta que una persona que se dedica a jugar a los eSports normalmente va a dedicar muchas más horas porque está trabajando se está preparando para hacer su trabajo son equipos profesionales que cuentan la mayoría de las veces pues con entre la mayoría de las veces casi siempre con entrenadores con psicólogos están muy preparados ahora es una profesión como otra cualquiera no tenemos que tener ningún miedo ninguna preocupación porque es una realidad que está ahí lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos e ir viendo pues qué ventajas tiene qué problemas puede terminar generando Las comunidades de jugadores de eSports modifican la concepción del usuario de videojuegos en solitario y la forma de consumir este producto de ocio electrónico El uso de videojuegos tiene bastantes ventajas a nivel formativo a nivel educativo pues por ejemplo jugando a videojuegos podemos mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones nuestra estrategia nuestra capacidad de resolver problemas la atención sostenida es decir hay una serie de habilidades o de capacidades a nivel mental que si hacemos un uso responsable y un uso comedido de los videojuegos podemos obtener es decir no todo en el uso de los videojuegos como a veces pensamos es negativo sino que ayuda a desarrollar muchas de las habilidades mentales que podemos desarrollar la concentración la capacidad de resolución entonces es algo de lo que también nos podemos aprovechar no solo para los eSports sino también a nivel educativo a nivel formativo podemos usar videojuegos como una manera más de enseñar los profesionales de los eSports necesitan una preparación previa física y mental que les permita entre otras cosas tolerar el estrés sobrellevar la frustración y adaptarse a los entrenamientos que por lo general exigen gran dedicación los chicos y chicas que se dedican a los eSports que se dedican a jugar de manera competitiva pues tienen el mismo entrenamiento que tendría por ejemplo un jugador de fútbol o de baloncesto profesional van a tener un entrenador que los asesore van a tener un entrenamiento psicológico por ejemplo pues para aprender a controlar el estrés para aprender a tolerar la frustración entonces hay muchísimas cosas positivas dentro de ese entrenamiento porque tienen toda la parte de un entrenamiento de un deportista de élite incluso en muchas ocasiones pues hay un entrenamiento físico también detrás para poder hacerlo bien los jugadores profesionales distribuyen el tiempo de entrenamiento bajo el asesoramiento personalizado para evitar exponerse a posibles consecuencias todo esto evidentemente tiene una cara B el uso de videojuegos si es excesivo se puede convertir en un problema de hecho recientemente se ha incluido dentro del catálogo de trastornos enfermedades mentales como una adicción entonces no hay que olvidar que la mayoría de los videojuegos están diseñados para actuar sobre nuestro sistema de recompensa cerebral con lo cual es relativamente fácil que si no controlamos el tiempo de uso se genera un problema es decir aportan beneficio aportan diversión pero hay que hacer un uso controlado de ello la psicóloga Isabel Ramos ofrece una serie de recomendaciones en el uso de los videojuegos ¿qué recomendaciones daría para las personas que están en su casa? para los chicos y chicas que están en su casa pues desde luego como siempre decimos que haya un control que si son menores que los padres las madres sepan que están haciendo cuánto tiempo y sobre todo que no haya un me siento delante de la pantalla y estoy aquí todas las horas que del día equilibrio que haya otro tipo de actividades es decir combinar el uso de videojuegos con actividad física no tenemos que olvidar que las tasas de obesidad en jóvenes menores están subiendo cada vez más con lo cual no podemos olvidar la actividad física y otras actividades de ocio sobre todo equilibrio y control cada vez son más los jóvenes que deciden pasar del uso recreativo a convertirse en profesionales de una industria que mueve miles de millones en competiciones mundiales producción de agua de gran pureza como parte del marco estratégico del desarrollo insular del Cabildo de Tenerife continúa llevándose a cabo con éxito el programa de apoyo a la transferencia y a la valorización spin-up que promueve la Universidad de La Laguna y por medio del que se pretende acercar la ciencia al tejido productivo el objetivo es que el trabajo de los investigadores se acerque a un mercado global me parece muy interesante que se apueste por los jóvenes investigadores canarios porque realmente cuando acabamos nuestras tesis o nuestras carreras pues nos vemos un poco obligados a tener que salir fuera y hacer nuestras carreras fuera y gracias a proyectos de este tipo pues podemos quedarnos aquí y desarrollarnos Entre los programas en marcha está el que lidera el investigador Yeser González que ha elaborado esta máquina de producción de agua de gran pureza Si el agua tiene más iones calcio sodio esa agua es más fácil que la electricidad pase la electricidad por ella entonces si suprimimos esos iones la electricidad le va a costar mucho pasar por esa agua entonces aumentaría la resistividad por tanto un agua más resistiva es un agua más pura Este agua se podría utilizar si hablamos en términos sanitarios en viales de inyecciones dentro de toda la parte de investigación pues para hacer cultivos celulares hacer fármacos Según la pureza el agua se puede clasificar en tres grupos tipo 3 es la que consumimos habitualmente en nuestras casas la de tipo 2 algo más pura y la de tipo 1 la más limpia El coste y mantenimiento de los equipos para filtrar estas aguas es elevado de forma que hace unos años gracias al programa Agustín de Betancur y la empresa Francisco Melián estos investigadores desarrollaron este tipo de máquinas dos ya instaladas Aquí en el Segay nos encontramos con nuestro segundo prototipo este prototipo ha sido desarrollado por la empresa Francisco Melián y por la Universidad de La Laguna podemos ver que tiene un subcontrol táctil para obligarla a hacer lo que nosotros queramos para hacer mantenimiento Aquí podemos ver un kit de filtros su sujeción hecha con impresión TD sistema de osmosis lámpara ultravioleta electrodeionizador luego por detrás tenemos bombas toda la circuitería por arriba tenemos toda la parte de control digamos el cerebro de la máquina ahora mismo está pausado pero podemos ponerlo a producir entraría agua de la calle pasaría por unos prefiltros luego por un sistema de osmosis inversa pasaría por una lámpara ultravioleta para quitar todo el tema de bacterias y toxinas y por último una parte ya para la parte más fina el electrodeionizador que se encarga ya de quitar los últimos iones que le quedan al agua a partir de aquí ya saldría el agua con la pureza mayor de 14,7 megaohms tanto la parte hidráulica la electrónica y el diseño se han elaborado al 100% por ellos con elementos además realizados mediante impresiones 3D gracias a programas de diseño y a las impresoras 3D que ahora mismo son bastante baratas hemos logrado hacer múltiples piezas personalizar las piezas que nos hacen falta para enganchar todo tipo de elementos en las máquinas esto sería un ejemplo de una pieza que sirve para aguantar los filtros de la máquina aquí podemos vemos un ejemplo y también ya impresa en plástico por otro lado han incorporado mejoras como una aplicación que aporta datos sobre su funcionamiento de forma constante informando de su estado en todo momento aquí vemos un ejemplo de la app la cual nos muestra el estado de la máquina la temperatura en la que está el tiempo que lleva la producción qué valores tiene de calidades la resistividad la información de los componentes el tiempo de vida que les queda todo esto facilita el servicio técnico su labor un proyecto que pretende avanzar optimizando el producto y facilitando su comercialización de lo que se trata con todo esto es hacer en un futuro tener varios productos que se puedan comercializar y por ejemplo ahora a corto plazo lo que queremos es en nuestra máquina de tipo 2 optimizarla más digamos darle un aspecto más comercial también hacer una máquina de este tipo pero de tipo portátil para hacer sustituciones rápidas y por último una máquina de tipo 1 que sería una máquina que llegaría a 18,2 megaohmios y se alimentaría directamente del agua generada por la máquina de tipo 2 que es la que tenemos actualmente desarrollada con estos tres productos podríamos pensar ya en venderla comercialmente El programa Agustín de Betancourt es la primera iniciativa en Canarias que acerca al mundo del emprendimiento a la investigación Convoco la aplicación móvil para la comunicación masiva inmediata patrocina este programa Canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales gracias